Buen día estudiantes, les habla el contador público colegiado Franklin Figueredo Morales. Bueno, empezamos la segunda semana. En esta segunda semana trataremos sobre el sistema tributario peruano. El sistema tributario tiene como objetivo examinar y conocer un conjunto de tributos considerando como un objeto unitario de conocimientos. Para ello se enmarca en principios fundamentales de un sistema tributario, en el cual va a tener en cuenta la política económica de un país. Es decir, cuando se crean los tributos se va a tener en cuenta que no toda la población tiene la misma capacidad de ingreso. Es decir, por ejemplo, hablemos de las empresas que una de las empresas hay micros, medianas y pequeñas empresas en las cuales los tributos están de acuerdo a los ingresos. Si ustedes se pueden dar cuenta, por ejemplo, el MIPE tributario, ¿cómo está clasificado su impuesto? Hasta 15 UITs, 10%. El excedente es el recién, el 29.5%. Entonces, ¿no? Por ahí más o menos está enfocado la política económica. Bueno, la política financiera nos dice que los contribuyentes sepan, ¿no? Estén marcado en el pago, en el pago de los impuestos, que sea lo más sencillo, lo más simple posible. Por ejemplo, nosotros contadores tenemos en conocimiento que podemos pagar los tributos de distinta manera. Uno, generando una guía, ¿no? Guía de pago, el formulario 1662. O también por los sistemas virtuales generando un código NPS, el cual te puede permitir englobar una serie de tributos y de esa forma vas con un solo documento pagas al banco o también si son montos pequeños puedes pagarlo en los agentes. Entonces, la política financiera está enfocado en hacer que el contribuyente pague de una manera más sencilla. Ahora, la administración fiscal al Estado es la razón existente, ¿no? De los tributos. Es decir, la recaudación para el fisco, ¿no? Es decir, toda la recaudación es para el Estado. Los principios sociales. Todo tributo puede ser, obviamente, que trae consecuencias negativas o unos perjudiciales, unos más que otros, para personas de acuerdo a sus ingresos. Entonces, pero siempre, ¿no? Para sostener esta sociedad, ¿no? Un país, tenemos que contribuir, ¿no? Ya sea con nuestros impuestos directos o indirectos, ¿no? Entonces, indirectos, por ejemplo, son impuestos a la renta e indirectos como consumidores finales que pagamos el IGB. Bueno, de esa forma está constituido nuestro sistema tributario, ¿no? Entonces, pueden ver en base a los principios. Ahora, todo este sistema tributario es aplicación del código tributario, ¿no? El código tributario está en todas las normas tributarias que nosotros nos basamos, ¿no? Para una correcta aplicación, ya sea de una persona natural o una persona jurídica. Entonces, la base legal de este código tributario es el texto único ordenado del código tributario que ha sido aprobado por mediante decreto supremo número 133-2013-EF. ¿Qué significa F? Economía y Finanzas, ¿no? Publicado el 22 de junio de 2013. Entonces, este decreto supremo está, ¿no? Nace a raíz de una ley, de un decreto legislativo, ¿no? Que fue aprobado, ¿no? Por un congreso, ¿no? Entonces, ¿cuál será esa ley? Esta ley es el decreto legislativo número 816, que fue, en ese momento, fue aprobado por el decreto supremo 135, ¿no? Del año 99, entonces, que fue publicado en agosto, el 19 de agosto. Esto es la estructura legal de nuestro código tributario, ¿no? Entonces, en resumen, el decreto supremo vigente es el 133, ¿no? Que ha englobado una serie, ¿no? De normas, porque cada vez ha ido modificándose. Entonces, ¿cómo se ha ordenado todas las modificatorias desde el decreto supremo 135 con el decreto supremo 133-2013? Entonces, pero estas dos leyes, tanto el decreto supremo como el decreto legislativo, sí están vigentes, ¿no? Entonces, si alguna vez alguien nos consulta, nos dice, ¿no? Que, ¿cuál es la base legal del código tributario? ¿Cuál responderán jóvenes? Entonces, ¿será el decreto supremo o el decreto legislativo? Entonces, la base legal en la cual nace, se descansa el código tributario es el decreto legislativo 816, ¿no? Pero que lo aplicamos de acuerdo al código, perdón, al decreto supremo número 133, ¿no? Que ahí están todas las modificadorias que ha surgido desde que se aprobó, ¿no? Este código tributario. Bueno, ahora vamos a ver la estructura. ¿Cómo está estructurado nuestro código tributario? ¿Alguien tiene idea cómo, no? De qué forma nosotros podemos empezar, dónde lo vamos a encontrar, dónde vamos a encontrar las sanciones, dónde vamos a encontrar qué es el deudor, qué es el contribuyente, las infracciones, los delitos. Está constituido libros, ¿no? En principio la estructura está en el libro. En el libro primero vamos a encontrar lo que son la obligación tributaria, es decir, quién, ¿no? ¿Dónde nace la obligación? ¿Cuándo nace la obligación? Entonces, ¿no? Ahí están las disposiciones generales del deudor tributario, la transmisión y extinción de la obligación tributaria. Entonces, ahí van, eso está en el libro primero. Ahora, en el libro segundo, vemos la administración tributaria y los administrados. Aquí netamente están los órganos de administración, facultades y obligaciones, ¿no? Que tenemos como contribuyentes. Libro tercero, habla de los procedimientos tributarios. Es decir, cuando ya, por ejemplo, cometemos alguna infracción o dejamos de pagar algún tributo. Entonces, ¿cómo inicia el procedimiento tributario, no? A través de una notificación, una cobranza coactiva. Y si nosotros no estamos de acuerdo con una cobranza coactiva, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, reclamamos, ¿no? O apelamos. Entonces, eso ya es un procedimiento contencioso o también no contencioso. Eso vamos a ver en el libro tercero, ¿no? Todo ese procedimiento. Ahora, en el libro cuarto, encontramos las infracciones, canciones y delitos. Entonces, todas las infracciones que podamos en el desarrollo del ejercicio económico, ya sea, por ejemplo, un ejemplo que hayamos declarado fuera de plazo, hayamos omitido algún tributo o no estamos llevando correctamente nuestros libros contables o hemos rellenado mal un comprobante de pactos. Todas esas infracciones, sanciones, están en el libro cuarto. Aquí mismo, ¿qué más vamos a encontrar en el código tributario? La tabla. La tabla uno, en el cual está, ¿no? Está estipulado, ¿no? Los porcentajes de cuánto se va a pagar la multa. Entonces, ¿todo esto en base a qué? En base al libro cuarto, en base a las infracciones y sanciones, pero el libro primero nos va a clasificar por, ¿no? Entonces, aquí nos van a, nos va a señalar las personas, personas, entidades generadoras de rentas de tercera categoría. Entonces, todo incluido mipe tributaria. Entonces, todos los, las, por ejemplo, régimen especial, régimen general. Entonces, personas o entidades que generan rentas de tercera categoría están dentro de, ¿no? Se van a ubicar en la tabla uno. En caso, por ejemplo, quieran saber cuándo es la multa, de cuándo tiene que pagar, en el libro uno lo van a encontrar. Ahora, en el libro dos, tenemos personas naturales o rentas de cuarta categoría, personas acogidas al régimen especial también, ¿no? Entonces, las multas, infracciones, ¿no? De que personas naturales de rentas de cuarta categoría o acogidas al régimen especial. Y la tabla tres, tabla tercero, está enfocado a las personas y entidades que se han acogido al nuevo RUS. Todas las multas, infracciones, sanciones, que lo que tengan que ver, pero las personas que están dentro del nuevo RUS. Entonces, de esta manera, jóvenes estudiantes, está constituido, es la estructura legal, ¿no? El código tributario, entonces, para que ustedes, ¿no? En caso, por ejemplo, tengan algún caso o les consulten, ¿dónde está este, no? ¿Dónde pueden encontrar las infracciones de multa tal? Entonces, ¿no? Se van directo al libro cuarto. Así, de esa forma, van a poder ubicar, porque es extenso, entonces, ¿no? No van a saber ni por dónde empezar ni a dónde van a terminar. Entonces, esta estructura les va a ayudar a bastante jóvenes. Ahora pasamos los tributos administrados por el gobierno central. Bueno, un pequeño, ¿no? Un pequeño, este, con una, un pequeño, esto también lo van a encontrar en la reseña histórica, ¿no? De la administración tributaria. En un principio, la SUNAT, ahora denominado SUNAT, ¿no? Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, esa es la denominación completa. Anteriormente, estaba separado la SUNAT con D y la SUNAT con T, entonces, Superintendencia de Aduanas con Superintendencia Nacional de Tributos Internos, entonces, eran distintas, ¿no? Estaban indistintamente, cada uno operaba por su lugar, pero en aplicación del decreto supremo 061-2002, se dispuso la fusión, ¿no? Por absorción, es decir, que el Superintendencia de Naciones de Aduanas, ¿no? Se han fusionado ambos, ya en el 22 de diciembre de 2011 se publicó la ley 2986-16, fortaleciendo, ¿no? La SUNAT y estableciendo como denominación única, ¿no? Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, SUNAT, en el cual se administran los siguientes tributos. Vemos, el impuesto a la renta, ¿no? Las rentas de primera categoría, segunda categoría, tercera categoría, cuarta categoría y quinta categoría, todas las impuestas a la renta. Impuesto general a las ventas, el impuesto selectivo al consumo, los derechos arancelarios, ¿no? Que se pagan cuando son exportaciones e importaciones, y que es la bancarización, que es a través de la ITF, ¿no? Impuesto a transacciones financieras. Cualquier movimiento de dinero, ya sea, ¿no? Depósito o pago, entonces cualquier movimiento se registra a través de las ITFs. Bueno, estos son los tributos administrados por el gobierno central. Los tributos administrados por gobiernos locales. O los gobiernos locales, bueno, ¿no? A través, exclusivamente, ¿no? Que están otorgados, asignados por ley. Tenemos los siguientes impuestos. El impuesto predial o conocido también como el autovalú, el impuesto al alcabala. ¿Quién sabe qué es el impuesto al alcabala? Bueno, es el impuesto cuando realizamos una venta de una propiedad, ¿no? Entonces, ahí también pagamos nuestro impuesto. El impuesto al patrimonio vehicular, ¿no? Todos aquellos. Claro, el detalle es que quizás muchos de estos no lo conocemos, ¿por qué? Porque los gobiernos locales no ejercen presión, no ejercen una cobranza coactiva como la SUNAT, ¿no? En sí, los impuestos están, están dados, ¿no? Por los gobiernos locales. Sin embargo, hasta incluso muchos quizás de, ¿no? De los que están entre los jóvenes estudiantes, quizás sus papás o, ¿no? El dueño y el propietario no ha pagado hace mucho tiempo su autovalú, pero el impuesto sí está, ¿no? Bueno, el impuesto a los espectáculos públicos es en cuando, ¿no? Las autorizaciones, cuando se, para hacer un evento público, se tiene que pagar. Tases y contribuciones municipales. Cuando nosotros vamos a una municipalidad, existen para cualquier trámite, cualquier derecho, vamos a pagar alguna tasa, por ejemplo, para licencia de funcionamiento, para defensa civil, entonces diversas tasas que existen, ¿no? Entonces, todos esos son administrados netamente por los gobiernos locales. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Eso ha sido todo por esta semana. Gracias por su atención.